Toñita señaló a la conductora de Venga la Alegría de frenar su carrera, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, en entrevista para el programa Chisme no Like, acusó a su ex compañera de la academia, Cintia Rodríguez, de frenar sus oportunidades laborales, esto luego de que los directivos colocaran a la conductora de Venga la Alegría con favoritismo. Todo esto sucedió después de una discusión en la que Cintia habría inventado que Toñita la amenazó a ella y a su familia de muerte en 2003 durante la segunda temporada del reality Desafío de Estrellas, donde compartían el escenario. Y es que según Toñita, a ella le tocó ver como un disco de quien sería la ganadora del show ya tenía el nombre de Cintia Rodríguez y tras varias preferencias de las que percató, un día Toñita explotó y le dijo a Cintia quiere que te rompa la madre. Tras dicha advertencia Rodríguez se fue a quejar con los directivos de la televisora de la Jusco, suspendieron a Toñita y se vino bajo la grabación de un disco que tenía con un importante productor, Pérez Botija. Ante estas polémicas declaraciones que exhiben a la conductora de Venga la Alegría de afectar el crecimiento profesional de la Negra de Oro no se quedó callada y alzó la voz con sutileza y sin mencionar nombres, disciplina y mucho trabajo. Así cada día de mi vida y mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre. De inmediato los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en los que destacan su apoyo incondicional. Gracias por ver el video.